queríamos salmón y no se pudo nos conformaremos con pollo vamos pues y Lo primero que me llamó la atención es que para entrar al aeropuerto, ahí no alcancé a grabarlo, pero te cobran, en coche te cobran un fee, una cantidad, no alcancé a ver la tarifa, la voy a confirmar aquí en el video o en los datos, debe estar alrededor de 1 a 3 dólares por coche, en el caso de nosotros nos hicieron favor de darnos raite, entonces fue que me di cuenta. Preguntando, al parecer voy a confirmar, pero no veo transporte, transporte público para llegar, al parecer hay tren, lo voy a confirmar, pero bien, esta es la zona de llegadas, nosotros volvamos con Viva Aerobus, nos tocó salir de las salas D, aquí están, la puerta de entrada, y esta es la típica llegada. Otra cosa que también es importante mencionar, es que están estos famosos carritos de aquí, esos carritos, son para cargar tus maletas, pero tienen un costo de 6 dólares, entonces el tip podría ser que buscar carritos ya en la zona de seguridad, porque esos carritos no los puedes ingresar, entonces la gente los deja ahí, lo tomas y lo traes y ya no pagas 6 dólares de que te cobran por agarrar un carrito, ese es el primer tip que les puedo dar del aeropuerto de Dallas. Aquí está el estacionamiento, el aeropuerto es muy grande, me dio la impresión muy grande, y no sé, es un aeropuerto que se ha ido como modificando, porque sí lo sentí como medio un laberinto, digo, se nos pasó una salida de la salida de, nos distrajimos por ahí, y tuvimos que darle la vuelta, pero fue como muy enredado, entonces la señalización está muy bien, como todos los aeropuertos de los Estados Unidos, pero sí, este, sí, y vemos que está como en constante crecimiento, entonces vamos a seguir documentando esta experiencia en el aeropuerto de Dallas, ya una vez que cruzamos al área de seguridad, es lo que les digo, estos carritos ya se quedan ahí porque ya no puedes cruzar, entonces está ya abierta, está ahí el área de documentación, está Volaris, está Viva Aerobus, está Aeroméxico, y ahí están marcadas, entonces la verdad es que 6 dólares por traer tus maletas para acá, cuando puedes entrar y buscar un carrito que ya, porque a partir de este punto no puedes cruzar con el carrito, entonces ese es un tip interesante, y la documentada es típica de cualquier aeropuerto, entonces nosotros estamos llegando con un poco más de 3 horas de anticipación, por todo el tema de la actual normalidad, entonces pues ya estamos aquí a punto de documentar el vuelo de Viva Aerobus, están estas pre-check-in, que no sé si podemos hacerlo, no veo ahí Viva Aerobus, entonces no, a ver voy a intentar hacer un pre-check-in aquí, a ver si es posible, lo intenté, pero te pide seleccionar la línea, la aerolínea, pues no está Viva Aerobus, entonces tenemos que hacerlo todo en la línea, ok, vamos a ver el check-in y seguimos reportando, listo, ya hicimos el check-in, la verdad es que muy rápido, todo bien, todo cool, en nuestro caso, ahí va, otro tip, en nuestro caso, tenemos derecho, tenemos derecho a documentar una maleta, en la parte de abajo y una en carrión, así como tu maleta personal, eso depende de cada aerolínea y de cada paquete, nosotros traíamos un paquete con Viva Aerobus, que se llama Smart, y este paquete te permite una maleta de 25 kilos, documentada, una maleta que te llevas en cabina de 15 kilos, y una bolsa personal o un morral personal, con artículos personales, eso es lo que incluye el paquete Smart, nos hacía falta otra maleta, y documentamos una maleta extra, me metí en la página y por alguna razón, la página no, me estaba documentando dos, por la reservación supongo, entonces lo resolví con un call center, con el call center, llamé por teléfono, y me atendieron sin ningún problema, al llamar por teléfono me cobraron 700 pesos, 730, una cosa así, la maleta extra, de 25 kilos, entonces ya pudimos documentar, o ya pude documentar mis tres maletas, dos que nos tocaban, somos dos pasajeros, y la extra que pagamos, y nos costó 700, pregunte ahorita al mostrador, y si no lo hubiera hecho por teléfono, aquí en mostrador cuesta 54 dólares, entonces el tip, es que antes de llegar al aeropuerto, si necesitan documentar algo extra, háganlo siempre o por internet, o por el call center, ahora documentamos en esa parte de ahí, y ya vamos a pasar al punto de seguridad, aquí no puedo grabar, así es que, nos vemos del otro lado, listo, ya pasamos el security line, todo sin novedad, todo en orden, todo tranquilo, voy a grabar así, porque eso no me permite grabar, este, lo normal, lo normal de cualquier security line, ya saben, si traen una laptop, hay que sacarla de la cobre, de la maleta, no se pueden pasar líquidos, de más de 100 mililitros, normal en Estados Unidos, te quitan los zapatos, te hacen pasar descalzo, este, obviamente nada de, de metal, todo lo pasas en las charolas, y, pues ya, muy rápido, pensé que nos fuimos a tardar más, cabe aclarar que es miércoles, son alrededor de las 12 del día, el aeropuerto está muy tranquilo, hoy es, 19 de mayo, del 2021, el aeropuerto está muy, 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 muy tranquilo, entonces vamos a ubicar nuestra sala, ya que ubicamos la sala, pues voy a dar un tour, por el aeropuerto para ver, qué más, qué tanto se puede hacer en este aeropuerto, continuando el tour, ese es el punto de seguridad, y, esta es la sala, la verdad es que está muy bien, muy bien organizado, o sea, literal, caminamos, qué, 50 pasos, 100 pasos, y ahí llegamos a nuestra sala, aquí está la sala, y, es la D-15, ahí está nuestro vuelo, es el 175, a Ciudad de México, esta es la entrada, y tenemos, un par de horas, fue muy rápido, nos venimos con bastante tiempo de, anticipación, por algún tema de, revisión extra, por, situación actual, pero no, el aeropuerto se ve muy tranquilo, todos con sus máscaras, está, el aire acondicionado, o sea, se siente, vaya, con, con medidas, y seguro, y pues esto que está, muy bien, o sea, aquí, la verdad es que, muy, 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 muy práctico, entonces, pues ahora sí, vamos a dar nuestra vuelta, en el aeropuerto, hacer un tour, conocer un poco el aeropuerto, y, hay que estar aquí, documentar a las 2 de la tarde, entonces, lo vamos a hacer nuestro tour, ok, comenzamos el tour, y miren, todavía no está, para los que son gamers, aquí va a haber una, salita, para echar, echar la reta, aquí hay un restaurante, que siempre está llenísimo este, alguna vez lo hemos, lo llegué a probar, y, si estaba rico, pero siempre, siempre están bien llenos, a ver si lo probamos, baños, más restaurantes, este, aquí están, un restaurante, un restaurante, de comida americana, seguramente hamburguesas, nachos, este, ochos, un seven eleven, este lado, vamos a buscar las salitas, Betty, a ver si podemos entrar, aquí está, más salas, aquí hay más movimiento, aquí si se siente, más movimiento de gente, aquí está, aquí si ya hay más vida, en la zona donde estamos, está muy tranquilo, vamos a ver, qué más, qué más podemos ver, elevador, ahí está el tren, que te lleva a las otras, este, áreas, nosotros estamos en la D, es el famoso Skylink, Skylink te lleva de una, de una sala a otra sala, estamos nosotros en las salas, en las salas D, del aeropuerto, un spa, aquí los souvenirs, de último minuto, hay mucha security, mucho, mucho, ahorita en este pedacito, que caminamos, fácil he visto pasar, mire aquí van pasando unos, fácil he visto pasar, de ellos, 8, 10, hay mucha seguridad, o nos tocó como un cambio de turno, o algo así, porque pasan a cada rato, miren una salita Armani, parece ser que es una salita Armani, o no entiendo bien qué es, o es el Duty Free, de Armani, ah claro, si la tiene a este lado, entonces es una sala normal, y al lado está la tienda, ok, otro restaurante, los Duty Free, las tiendas, Armani, les voy a ver el video del Duty Free, no traigo la GoPro, estoy grabando con el móvil, y pues así, si este, si me sacan, de todos lados, entonces les vamos a grabar, por aquí afuerita todo, está, lociones, está, vino, a ver si alcanzo, para algunos precios, para, que vayan viendo, del Duty Free, por ejemplo, esta, la costa, 49 dólares, de 50 mililitros, Calvin Klein, 30 dólares, y, un Vodka Volvi, que yo no lo conocía, 10 dólares, ese Vodka vale 10 dólares, y el otro 14, ok, el chocolate es Godiva, 9 dólares, en la parte, en la parte, compras uno, tienes uno gratis, del Vodka, vale, aquí no tienen la Sputnik, pero si tienen mucho Vodka, aquí hay, carteras Armani, 39, pues no están mal los precios, eh, creo, ahí, comenten, comenten si es este, si es este, buenos precios, yo no lo escuché nada mal, no lo vi nada mal, Dior, Chanel, vamos a ver, si me llamó la atención, así por afuerita, lo vamos viendo, Still Outer, y seguimos viendo las, tiendas que hay aquí, más baños, Whisky Flight, una salita, o algo así, no entendí, de este lado, tenemos Mont Blanc, Long Champ, una cantina, Laredo, Minute Suites, ah, esto está bueno, aquí, te rentan, una, suite, una, cabinita, un cuartito, para descansar, para, tomar una ducha, tomar una siesta, antes de tu vuelo, ya lo sabía, ya lo había visto, hace las 24 horas, y vamos a ver si vemos las tarifas, aquí no se ven las tarifas, ok, voy a investigar las tarifas, y se las pongo, aquí abajo en la descripción, o aquí en el video, aquí está, la cantina, cambio de moneda, cambio de divisa, si les sobraron dolaritos, aquí los pueden cambiar, en vez de gastárselos, ese consejo te doy, porque tu amigo yo soy, aquí está, coach, otra vez, una conexión para los Skylink, ok, Mac, y, seguimos informando, y siguen las tiendas, y sigue, el jale, esto es como un mall, miren, esta parte de aquí está, interesantona, tienes esta isla en medio, con tiendas y restaurantes, y a los lados igual, esto es como un mini mall, bastante bien, aire acondicionado, bien fresco, todo bien, vamos bien, vamos bien, Dallas Fort Worth, ok, una tienda de vino, allá arriba no sé que sea, a ver si investigamos, ok, es la sala VIP, es la que vamos a intentar entrar, vamos a ver si se logra, el objetivo, vamos pues para arriba, seguimos, buscando entrar, a la salita, pero miren, otra área de, comida asiática, pues es como, estamos ya, en la parte de la isla, lo que era como un centro comercial, miren un castillito, como el de Disneyland, igualito, ahí está el castillito, aquí, accesorios, si se ha terminado el cargador, audífonos, vamos a intentar subir, entrar a la de club, según yo, con la tarjeta que, que tengo de mi banco, este, me incluye, Key Launch, se llama el servicio, y con ese, en teoría, podríamos, entrar, vamos a, a ver si, lo logramos, y aquí vamos, esperemos que corramos con suerte, para entrar a la salita, y estar, relativamente más, más a gusto, esta es la parte de arriba, de, esta zona del aeropuerto, ok, ok, venga, vamos pues, nos morimos en la raya, no se pudo, no se, por que razón, este, esta extraño, bueno, eso lo voy a revisar yo, con mi tarjeta, y mi banco, no se si, alguna restricción, o, algún número de uso, no lo se, pero bueno, lo intentamos, ahora si, nos va a tocar, baño de pueblo, por allá abajo, a ver, donde, nos hacemos roscas, en vista del éxito, no obtuvido, vámonos al pollo, queremos salmón, y no se pudo, nos conformaremos con pollo, vamos pues, seguimos con el tour, aquí tenemos otro spa, aquí tenemos, un duty free, tenemos el mcdonald's, tenemos aquí, leo, no se como se pronuncia, ah, miren, oro business, oro business, parece ser, ah, no, está cerrando nada más, en ciertos horarios, baños, en mcdonald's, aquí está, Italian Kitchen, este es, restaurante italiano, Univision, órale, me llamó la atención, nunca había visto una, tienda, Univision Travel Shop, que ole, a ver, vamos a ver que hay, souvenirs, será de aquí, una sede, importante de Univision, que está en su tienda, tal vez, por ahí si alguien sabe, ya sabe, aquí, en los comentarios, se arma la chorcha, vamos a ver, un souvenir de Texas, 12 dólares, 14 dólares, 15, 15 dólares, una tacita, 14.99, un parashots, 10 dólares, un imán, 6 dólares, aquí, tenemos, esto, son para bebidas, yo creo, no sé bien, no lo sé, y no trae precio, aquí sí, sí trae, 6.99, caballito este, para tequila, tequila, 9 dólares, una, playera, 20 dólares, 30 dólares, estos son los precios, esperarse aquí, en el aeropuerto, 60 dólares, 10 dólares, revistas, una gorra, una cachucha, de los Dallas Cowboys, el valor precio, 35 dólares, de los Dallas Cowboys, ok, aquí, aquí, bebidas, una bebida, que está costando, 2.80, aquí están los precios, esto sí, aquí sí, ya me siento en el aeropuerto, algunos snacks, algunas golosinas, unos audífonos, 30 dólares, otros audífonos, 24 dólares, más audífonos, cargadores, adaptadores de viaje, adaptadores para tu iPhone, 26 dólares, ahí se ven los precios, aquí, medicinas, accesorios, pastillas, que el Pepto abismol, si te duele la panchita, aquí más o menos, tenemos los peluchitos, el regalo del avioncito, un avioncito de mercado, aquí cuesta 13 dólares, un peluchito 2x16, y algunas calcetitas, 2x20, o 12 cada una, los calcetines, ok, aquí tenemos un poco más movimiento, y pues aquí ya están, los aviones, miren, todo esto es la zona de América, está lleno de puro American Airlines, McDonald's, el McDonald's, vamos a ver, cuánto te cuesta un McDonald's, aquí en el aeropuerto, vamos al McBrown, al McDonald's, McDonald's, hacer un subido piratita, ok, para responder, está en 9.63, esto es más tax, está el filete of fish, está en 9.63, la cheeseburger, 6.89, la Big Mac, 9.63, y pues no veo, no veo algo como, Texas Burger, o algo como de por aquí, no lo veo, veo lo típico de McDonald's, entonces esos, los precios de McDonald's, en todos lados está lo de, a distanciamiento social, uso de mascarilla obligatoria, las medidas básicas, en esta nueva, anormalidad, y, este es, el tour, o viene haciendo lo que es, el aeropuerto, internacional de Dallas Forward, parece ser que ya, a grandes rasgos, ya cubrimos todo lo que, lo que podría, podríamos ver en esta, sala que nos tocó estar, en la D, continuamos el reporte, pero ya, casi va a ser el resumen, ya nos vamos a mover, hacia donde está, nuestra sala, por ahí vamos a buscar algo de comer, para esperar nuestro vuelo, seguimos informando, y un dato curioso, en los baños, te dice, a donde está el siguiente baño, y te dice, cuantos están disponibles, chequen, es como el estacionamiento, de los cachos, video piratita rápido, aquí arriba, te va diciendo, porque está disponible, como los estacionamientos, de los coches, pero a ver rápido, porque, la privacidad, y video piratita, y el baño, y así, y esa fue la curiosidad, y esa fue, una curiosidad, de los baños, aquí en Dallas Forward, ya llegamos al pollo, aquí está, el código para el menú, ah mira, desde aquí puedes, ordenar, pagar, y vámonos, te lo llevas, vamos a ver, vamos a ver, que, que agarramos, para probar, pedí la número 2, spicy chicken, y me costó 9, 10, ya con tags, fueron, digo, 8.10, y con tags, 9 y fracción, y muy rápido, aquí en el super, super, super rápido, ahorita en el ratito, que estoy aquí, ya han despachado, como 10 órdenes, o más, de hecho, ya se vació, estaba casi, a la mitad de la línea, y ya se lo echaron, y ya, aquí me van a entregar ahorita, vamos a ver, que tal está, y listo, rapidísimo, este si es, fast food, eso si, estuvo, muy, muy, muy rápido, están cerrados, los, el área del restaurante, me imagino que por, distanciamiento social, y esas cosas, y, va a tocar buscar, a donde nos sentamos a comer, listo, y encontramos un lugar, donde sentarnos, hay cargador, aquí está nuestro pollo, al lado de, una coca de México, esa es conmemorativa, de México, que ole, y está justo, enfrente, de la sala, de donde tenemos que abordar, entonces, comemos, y ya nos vamos a esperar, el avión allá, tenemos alrededor de, un poco más de una hora, así es que, tranquilamente podemos comer, y estar aquí relajados, antes de, subirnos al vuelo, y con este, clip, concluimos, el, video del aeropuerto, de Dallas Forward, a menos de que haya, algo más, bueno, por último, les enseño, esto es como un, especie de museito, de coca, entonces, aquí, algunas cosas, conmemorativas, de coca cola, company, para mí, ok, que más, tiene que su, museo, igual, tal vez tenga, algún, una sede importante, aquí en Dallas, entiendo que, creo que la sede principal, de coca, es Atlanta, corríganme, si, estoy yendo, si estoy equivocado, pero bien, aquí están, esas son las estacioncitas, y ahí es, donde, te puedes sentar, a, a disfrutar, de tus alimentos, y miren, si, están muy tranquilos, en nuestra sala, así es que, ahora sí, con este, clipcito, despedimos el, video, del aeropuerto, de Dallas, en general, dos pulgares, porque si, todo muy bien, todo muy rápido, bien organizado, las distancias, están, pues si, muy cortas, ahí entramos, ahí atrás, compramos nuestra comida, es, de hecho, ese es el restaurante, el chicken, está en estas áreas, aquí, y allá nos subimos al avión, y de aquel lado, luego, luego nos subimos, el coche nos dejó allá, ah, esa parte, ah, bueno, ya lo había mencionado, creo, que aquí no hay, ya lo voy a confirmar, ya recordé, voy a confirmar, en la descripción, aquí en el video, si este, si hay algún transporte público, porque en nuestro caso, aplicamos la del padrino, también hay Uber, pero me dicen que Uber es, es caro, entonces, si, eso sí, hay Uber, pero este, a nosotros nos dieron, un ride, entonces, ahora sí, les pedimos el clipcito, con dos pulgares arriba, para Dallas Forward, adiós, un último detallito, intenté conectarme a una wifi, que hay aquí en el aeropuerto, y no se pudo, así es que, no hay wifi, al menos abierta, aquí en, en el aeropuerto, ese es el único punto, en contra que le vería, ya muchos aeropuertos, si te, te permiten, incluso creo que la ciudad de México, tiene su wifi, este, aquí no, aquí sí, no logré conectarme, de hecho, hay, hay dos, y no logré conectarme, no sé si, está restringida o algo, pero no, no lo pude hacer, y, no. smallmaking, y, no lo pude hacer, no力 decirme, no lo pude hacer, y no lo pude hacer, sino, Gracias.